Bueno, creo que ambos consolidaron espacios propios más que captar votos particulares. Creo que Scioli se cerró en su lógica de no responder nada, negaba que pertenecía a un gobierno que terminaba y después agarraba las cosas que han sido logros del gobierno y las malas no existieron. Macri, como siempre, esquivó profundizar los temas de políticas sociales. Creo que en eso hay algo que es real, que nos va a, si es que llega a ser presidente, nos va a obligar a la Cámara a tener desde el punto de vista una acción mucho más firme con respecto a qué tipo de políticas sociales va a ser. Yo en eso hago dos ejes, ¿no? Creo que la chicana fue una chicana, creo que si tomo lo positivo, digo, Scioli hizo una buena estrategia para decidir cómo socavarlo a Macri. No para decirle a los argentinos cómo va a conducir la Argentina, porque no termina de darse cuenta que lo que está pasando hoy es lo que la Argentina quiere cambiar. Y él dijo que va a seguir de la misma forma. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. No hay ningún, ni men, envolviendo sacaría los programas sociales. A mí me preocupa que Scioli tenga la misma visión de que piso y techo es el objetivo de una política social. Eso lo niego rotundamente. Del mismo lado, poniéndolo a Macri, esquivando cualquier tipo de definiciones con respecto a esto. O sea que hay un problema. Por eso creo que veremos qué opina la gente. Yo no me quedo conforme con ninguna de las dos cosas. Sí creo que Scioli fue a hacer un discurso netamente política, más un acto de campaña. Macri fue a decir algunas cosas. Algunas gustaron, otras no gustaron. Pero creo que no, me parece que no cambia el tablero electoral. Me parece que no lo cambia. Creo que la campaña del miedo planteada por el gobierno y por Scioli va pegando en la línea de lo demás. Y creo que ahí sí, si Macri no hace una estrategia más clara y produce un hecho político fuerte, bueno, para mí es final abierto todavía. ¿Qué es lo que puede tener, qué puede venir el país con cualquiera de las dos visiones que gane? Bueno, con cualquiera de las dos visiones que gane, y por eso ahí Scioli miente, hay una realidad, hay una economía que se tiene que sincerar, no hay forma de sostener el esquema como va, y más aún cuando se precipitara alguna situación posible. En eso Macri fue más sincero. ¿Cuál es el valor de la moneda? Es un problema de credibilidad, no es solamente un problema económico. La devaluación puede ser una devaluación y de la misma forma puede ser una apuesta en valor realmente de la moneda nacional, que es lo que decimos todos. Hoy a los argentinos no les preocupa tanto el que vale el dólar, sino les preocupa lo poco que vale el peso. Es cierto que hay cosas e insumos que no están a un dólar de 15, como es el dólar blue, pero hay un 60% de los productos que tienen que ver con insumos de la industria, con insumos de la construcción, que ya están todos a un dólar de 15, no hace falta ir a... Entonces lo que dice Scioli miente, en ese sentido miente. ¿Qué va a pasar con las decisiones que se adopte? Si el cepo sale rápidamente, no se sale, no sé. La verdad que ahí me escapa. La gente nuestra siempre habló de una reducción progresiva de la situación para no producir un shock. Bueno, hoy la verdad es que los dosis tienen dos planteos distintos. Lo que tengo claro es que hay uno que no se soporta más, el teléfono, le pido la disculpa, están llamando de la Cámara de Diputados. Pero bueno, son situaciones que habrá que ver. Yo confío en que la economía va a tener que buscar un orden. Como vamos, no se puede seguir. Como lo plantea Scioli, no se puede seguir. ¿Hasta dónde es el límite de un cambio de actitudes que pudiera perjudicar a los trabajadores? La Cámara de Diputados, entre el bloque del Frente para la Victoria y el bloque del Frente Renovador, somos mayoría. Si hubiese medidas antipopulares y de medidas, realmente la Cámara de Diputados fue un rol muy fuerte.